pero nos va a enseñar a alimentar a toda nuestra familia. Marco. Gracias Claudia Pamela por la mención. Estamos exactamente en el mercado modelo número 4 aquí en Cercado de Lima y el día de hoy vamos a preparar un menú rico, nutritivo y barato que es lo que en este momento todos necesitamos. El menú del día de hoy va a ser una albergita partida con un saltado de hígado. Bien, tenemos 15 soles nosotros. ¿15 soles nomás? 15 soles y van a ver en vivo nada más. ¿Cuántos van a comer con esos 15 soles, Marco? En vivo de 5 a 6 personas dependiendo de las porciones. Si es como nuestro auxiliar, el jefe de familia, bueno, se va reduciendo la porción. Pero son porciones contundentes. A ver, repítenos el menú por favor. Lo primero que necesitamos es comprar el arrocito. El arrocito es lo primero que tenemos que comprar. Acá hay de varios precios. Vamos a elegir este arrocito. Señora, denme por favor medio kilo de arroz a ver si es suficiente. Y estás comprando el medio, ¿no? No estás comprando ni el más caro ni el más barato. Claro, 3 soles está. Vamos a comprar 3 cuartos de kilo de arroz. Suficiente para que salgan 6 porciones contundentes. A ver, ¿cuánto es el arroz, señito, por favor? 2 soles 30. Ahora, dime por favor medio kilo de albergita partida. Vamos, por favor, me ayudan ahí en el estudio con lo que es los precios. Son 2.30 el arroz. Saco la calculadora. 2.30 el arroz. Y vamos con 2.50. Son 2.50, ¿verdad, señito? 2.50, el medio kilo de albergita partida. 2.50. Entonces, ahí tenemos... ¿Y a cuánto vamos? Vamos 4.80. 4.80. Marco, mientras... 4.80. Tengo nuestra rosita, por favor, mi vueltito, para poder seguir comprando. Mira, acá está la porción respectiva. Ahí está. Ahí está. Voy a pedirle, por favor, a Omar Sarmiento, nuestro auxiliar tan colaborador siempre que me ayude ahí. Vaya guardando ahí la compra. Que muestre también ahí, que tenga ahí a la mano los productos. Muestre, 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 muestre. Marco. Porque hoy día acabamos este enlace y nos ponemos a cocinar y le vamos a enseñar además la receta. No saben lo que es. Marco, y justamente eso. La gente se debe estar preguntando cuál es el secreto para la albeja partida, porque a muchos, me incluyo, nos sale un poco dura. Claro. Hay que remojarla tres veces en agua. Le he dado, este, 50 le he dado. El ritual de la albeja. Falta, me está dando de menos. Ahí está, listo. Muchas gracias. Bien. La albeja hay que remojarla tres veces en agua. Es decir, uno la sumerge en agua, la lava, botes agua, la vuelve hervir y de esa manera lo tiene que hacer tres veces para que se vaya ablandando la albergita. Como les dijimos, vamos a hacer una albergita partida con un saltado de higadito con cebollita, con tomata. Higadito de pollo. Señora, muy buenos días. Ahí está la muestra. ¿Cómo está, señorita? Por favor. Me da, por favor, tres soles de higadito de pollo, por favor. Ojo, van tres soles, son 4,80. Vamos, hasta el momento, siete soles, 80. ¿Correcto? Bien. Y ahora viene lo más importante. Oye, tres soles de... Es bastante, ¿ah? Es el aderezo. Tres soles de higadito es bastante, ¿ah? Una yapita más para las conductoras, para que se alimenten bien. Ah, con su yapita, gracias. Buenas. Se han visto flacas. Yo que soy el debe con la hemoglobina. Nos falta que es bueno para el hierro también, para combatir la anemia. Tenemos gratis, doctor. Muchas gracias. Ahí está. Vamos a comprar nuestros huevitos. Acá está, miren. Una porción. Sácalo, por favor, para que lo puedan ver, Omar. Esto, esto. Ayúdame con esto, por favor. Para que ellos puedan ver la cantidad. Es bastante. Tres soles es bastante, ¿ah? Esto, evidentemente, lo hacemos en un saltadito. Exacto. Lo cortamos, lo hacemos lo más sesgado posible, lo metemos a la sartén y va a ser algo impresionante. Pero vamos por acá, porque ¿qué falta? El Perú, el aderezo, la cebollita. El ajo, el tomate, de todas maneras. A ver, a ver, ¿cómo están los precios de las berguitas? Estamos en 7,80, ¿verdad? Sí, 7,80. Vamos 7,80. Bien, para nuestro aderezo, para nuestro aderezo de alberjita, necesitamos tres cebollitas nomás. Por favor, Sanito, buenos días. Me da tres cebollitas. Estas están bonitas. Voy a tocarlas. Ahí está, una, dos y tres. Muy bien. Y además, tres tomatitos para nuestro aderezo también. ¿Cómo escogen los tomates? Aquí están los tomatitos. Tienen que estar duritos, rojitos. Que no estén muy verdes, simplemente un color para nuestro aderezo. Tienen que estar más o menos duritos. No tan blandos tampoco. Y que estén bien rojitos, ¿no? Bien rojitos. Ahí están. Los tomatitos. Tres tomatitos. Y para nuestro arrocito, la ceñito acá, vende este... Ella vende, perdón que toque, sí, ya la conozco a la ceñita. Ahí está la ceñita. Para nuestro arrocito, para que salga bien rico. De verdad que es un aderezo, que venden la verdura picada en el mercado. Claro, de todas maneras. Eso es un sol, ¿no? De todas maneras. Esto entra en el arroz y ya es un sol cada bolsita, imagínense. Un sol cada bolsita. A ver. ¿Cuánto tengo ahí, ceñito? ¿Cuánto vamos ahí? Solamente dame cebollita y tomate. ¿Cuánto es la cebolla y el tomate solo? El tomate es un sol setenta. Y la cebolla es un sol veinte. Ahí vamos, diez setenta. Dos noventa. Tres noventa. Tres noventa. A ver, vamos a pagar. Vamos a pagar. Tres noventa. Y un sol de la verdura picada, ¿no? Sí. Vamos a llevar dos. Vamos a llevar dos. Dos. Vamos a llevar dos porque a mí me gusta bastante que esté el arrocito con su choclito, con su zanahoria. Y, sí, por favor, y denme un diente de ajo, señora, por favor. Y a ese irá de yapa, ¿no? De yapa. Perdón, una cabeza de ajo. Ah, ya, bueno. Si es una cabeza, sí, va a costar mucho. Claro, no, la señora me quiere. Acá yo siempre vengo acá a comprarle. Acá está. Ahí está. Con este ajito armamos el aderezo de lo que es la orejita partida. El aderezo, pues, del arroz, obviamente. Desaltado, también. ¿Y cuánto? ¿Cuánto salió todo al final, entonces? A un... Cinco noventa me he gastado aquí. Cinco soles noventa. A ver, por favor, ayúdame, Omar. Ayúdame con esto. Son cinco soles noventa. Me ayudan también ustedes desde el estudio. ¿Cuánto vamos en precio, por favor? Ahí ha perdido la cuenta ya. Estábamos en diez. Porque era un sol del ajo, ¿no? Creo que ya estamos... Entonces hay que restarle un sol. Sí, un sol del ajo, sí. Doce setenta. Ajá. Estamos... Estamos en doce setenta. Bien. Todavía tenemos para poder comprar algo más, ¿ah? Y van a ver lo que vamos a comprar ahorita. Porque tenemos que tomar algo, ¿no? Tenemos que tomarnos algún refresco. Nos faltan dos treinta. Ahí está la bolsita. Ayúdanos, Omar. Dos soles treinta. A ver, ¿con dos soles treinta qué puede ser? Como sé que de repente a Claudia, que es... Como sé que Claudia, que de repente que es norteña, de repente le gusta el ají, el picante. Claro, el ají causa. Porque también la cocina peruana tiene su sabor. Vamos a ver por acá. ¿Qué podemos encontrar? Vamos a comprar a ver acá un ají limo. ¿Me da a ver, por favor? Dos ají limos y me das cinco limones para hacer mi limonadita. Buena. Porque también tenemos que tomar algo. No lo vamos a sacar con la garganta seca, ¿no? Cinco limoncitos. Sobrado nos alcanza con cinco limones para hacer una super jarra de limonada. Por supuesto. Y si las licúas con todo y cájara, mejora. Bien lavadito. ¿Cuánto tenemos ahí? Ahí nos alcanzó con dos treinta. ¿Cuánto es? Un sol veinte, miren. Y todavía sobra. Un sol veinte. Trece noventa. Sol diez nos falta. A ver, ahí está. Trece noventa. Bien, con trece noventa hemos armado un menú que puede evidentemente llenar y sobre todo puede nutrir a las familias. Estamos hablando de hígado de pollo, estamos hablando de la brejita partida que es una menestra, estamos hablando de cosas que van a nutrirlos. El arroz. Pero ahora imagínense que ya no hemos comprado nada. Ya, no vamos a comprar, vamos a hacer otra opción, ¿ok? Vamos a ver otra opción. Ya, a ver, a ver. Vamos a hacer una caucita de atún. Caucita de atún. ¿Qué tal? Ya. Volvemos a poner quince soles. Por ejemplo, para mi caucita de atún, vamos por aquí. Ok, nuevamente quince soles. Voy a comprar dos kilos de papa amarilla. Papa amarilla. Que es aproximadamente, esta bolsita que me voy a hacer poner mi ceñito, ahí están, dos kilos de papa amarilla y tres soles cada kilo, es decir, acá hay seis soles. Y acá son cinco gis amarillos. ¿Cuánto está esto, ceñito? Un sol cuarenta. Un sol cuarenta. Un sol cuarenta. Es decir, son... Siete cuarenta. Siete cuarenta. Siete cuarenta. Ya saben que el ajo está más o menos un sol. Y un detalle, un secreto para las personas que hagan la causa, la papa hay que tener mucho cuidado con la papa, porque la papa se deshace. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pongo mi ollita a la mitad de agua, pongo una rejilla y la papa se va cocinando con el vapor. Cosa así, tú evitas de que la papa se te deshaga, porque no sé si lo ha pasado. A mí me pasó varias veces. Terminan haciendo una sopa de papa. Y la papa se me pasa la papa y se empieza a deshacer. Ya le pones fideo, nomás ahí. Y ahí pierdes, pues pierdes bastante producto, ¿no? Sí. Entonces, esa es una de las maneras que tenemos para hacer nuestra caucita de papa. Acá la señora, donde le hemos comprado el arroz, nos ha dado buenos precios a tú. Hay latas de atún desde 4 soles. Tenemos en cuenta que vamos gastando aproximadamente... 7.40. Son 7.40, más 4 soles. Más 4 soles el atún que vende la ceñita, un atún bueno. 11.40. Estamos hablando algo de 11.90 o 12 soles. Y compramos simplemente un paquetito de mayonesa para darle vueltita. ¿Un sol? Está 2 soles el paquetito y un sol de estas verduritas. Claro. 14.40. El paquete de la mayonesa y finalmente terminamos con... 60 céntimos que sobraron. Finalmente terminamos... Claro, y terminamos con acá con la ceñita que sabemos que no va a ser la rebaja de la albergita, con la zanahoria y el choclo para meterle también el atún y tenemos una causa riquísima. Y con esos 2 kilos de papa, ¿para cuánto saldrá? ¿Para cuántas personas? Mira, por sobrado. Mira, con esos 2 kilos de papa, sobrado alcanza para 5 personas. Porciones contundentes. Como les digo, a mí me encanta la causa, yo hago bastante causa. Y yo les puedo decir tranquilamente que con estos 5, con estos 2 kilos de papa, sobrado para 5 personas de todas maneras. El aje amarillo, ¿qué hago? Esto hay que blanquearlo, hay que ponerlo en una ollita con agua, hervirlo por 5 minutos, 3 veces, le vamos cambiando el agua y al final lo licuamos. Hay que sacarle todo lo que es la avena y todo lo que es la piel. Y esa pastita que queda se licúa, exacto. ¿Perdón? La piel también la hay que retirarla entonces, hay que pelarlo. Claro, claro. Voy a abrir una bolsita, les voy a enseñar. Súper sencillo, mire. Esto lo cortamos por acá, lo abrimos, le sacamos toda la avena, toda la avena por dentro y dejamos solamente las carnes. Esa carne, esa carne que está ahí, la ponemos en una ollita, la ponemos, cuando el agua esté hirviendo, lo ponemos y que esté 5 minutos. Sacamos, cambiamos de agua, hacemos esa operación 3 veces. Es un poco tedioso, pero evidentemente es algo que es rico. Y la piel sale fácil. Luego sacamos las pulpas, la piel va a salir automáticamente. Ah, mire aquí. Automáticamente la piel sale y se queda solamente la pastita. Y esta pastita la ponemos en el licuado y hacemos la pastita de la cea amarillo. Ahí está, mire, les voy a enseñar, me va a ayudar la señora, a ver. Voy a, no tengo una... Con cuidado, con el cuchillo está pelado. A ver, no tengo acá el... Vamos a ir, ojalá que no me corte. Lo de Marco Matías es impresionante. No, la próxima transmisión la hacemos desde el ricotón, ¿ah? Sí. Acá. Vamos sacando con mucho cuidado, finamente, esto que son las semillitas. Ahora, si los escoges gorditos es más fácil, ¿no? Una, una tablita. Ya está, ven hasta afuera. Si los escoges gorditos, los ajíes va a ser más fácil, ¿no? Y no va a picar tanto para el que no lo quiera tan picante. Y el que quiera picante, pues deja unas cuantas pepitas ahí. Vamos sacando todo esto. Sí. Ah, claro, si a ustedes les gustan picantes, dejan unas cuantas pepitas. Pero la idea es, como hay niños en casa y quieren comer, evidentemente la idea es sacar todas estas venitas, ¿no? Bien, la idea es que quede un poco así, ¿no? Y ya está limpio el ají. Obviamente con una tabla hubiera sido mejor, pero bueno. Entonces, esto, así como ustedes lo ven, lo meten a la ollita en agua hirviendo. Ojo, cuando el agua esté hirviendo, hay que ponerlo, ¿ah? Hirviendo, borboteando ahí. Lo dejamos cinco minutos, que hierva, cambiamos el agua, y automáticamente la piel, ustedes la van a poder sacar así. Facilito. Sale la piel. Y esto, cuando está peladito, entra directamente a la licuadora, con un dientecito de ajo adentro, y se hace riquísimo. Se hace de verdad la pastita de aquí amarillo, que yo la uso también para el ceviche, para muchas cosas puede servir. Entonces, de esta manera, de alguna manera he tratado después de, de tratar de darles un detalle, ¿no? Para que ustedes puedan cocinar de manera barata, económica, que es lo mejor. Sabemos que es una difícil situación. Estamos viviendo el tema económico, está complicado para todas las familias peruanas, pero hay opciones. Hay opciones para poder cocinar, innovar. Evidentemente el pollo es un poco caro, pero hay opciones. Las hemos mostrado el día de hoy, y de esa manera esperamos. Gracias, Marlene. Si tienen alguna, alguna consulta, acá tenemos pues... No, después de verte te juro que voy a empezar a usar mi cocina, porque... Hasta ahora, ¿no? Hay que desempolvarla, desempolvarla. Hasta ahora, ¿no? Gracias, Marco. Entonces, con menos de 15 soles, en realidad, hemos podido cocinar para 4, 5 personas, arvejita partida con arroz y su saltadito de hígado de pollo, y también una caucita, ¿no? Con su atuncito, con su ajicito, con todo lo que necesitan, ¿no? Sí. Y, Marco, ¿qué otras menestras hay por allí que de repente las familias puedan cocinar? Rapidito, ¿no? Ya para... Frijolito, garbancito, creo que hemos visto en el primer puesto, ¿no? Claro. Sí. Algo rapidísimo. Miren, además de cocinar rico, también a veces el tiempo, ¿verdad? A veces no tenemos tiempo, tenemos que estar aquí, allá, volando. Lo más rápido y lo más rico que yo sé preparar es un tallarín de atún también. Ah, sí, sí. Compran, vamos a apuntar a la señora, con mucho cuidado con las marcas, a ver. Ceñito, muy buenos días. Nuevamente por acá. Dígame, por favor... El precio. El precio de un paquete de fideos de un kilo. No me diga la marca, solamente dígame, ¿cuánto cuesta el fideo más caro de un kilo? El más barato. El más barato, 3.20. El más barato. Con 3.20, la señora nos consigue un kilo de fideos. Ajá, 3.20 más 4.20 más porque se crece. Hay algunos, sí, hay algunos mezcladitos que hay ahí de pasta de tomate, lo pueden comprar, eso está a 3 soles más o menos, ¿verdad? Sí, claro, hasta con carne vienen ya. 2.20, don Victoria. 2.20. Ya, 2 soles, estamos 3 soles, 3 soles 20 y son algo de 5 soles. Le compramos el atún a la ceñito, 4 soles es el atún, tenemos algo de 8 soles, 9 soles. Vamos por allá, nuevamente acá a mi casera, le compramos la cebolla, una cebollita y les voy a enseñar rápidamente lo que se tiene que hacer. Esta cebolla, o dos cebollas, ya si somos 4 personas, estas dos cebollas las pelamos, obviamente las lavamos bien y entran a la licuadora. ¿Tal cual? Empiezan a licuar con un poquito de agua y con un poquito de ajo. Sin cocinar, sin nada. Es el líquido de cebolla, agarramos y lo ponemos en la sartén a que se vaya calentando, que se vaya cocinando. Va a cambiar del color morado al color transparente, un color blanquecino. Ahí integramos el atún, ¿ok? Un secreto personal es que yo utilizo, le echo un clavito de olor para que no me salga el sabor comúnmente ácido, sino que me salga un poco dulzón. Aceite, eso se va cocinando y ahí integramos la pasta de tomate, el tomate, si quieren pueden comprarse un par de tomates y lo pican en cuadritos, también lo meten ahí. Y mientras que se va cocinando el fideo, van cocinando ustedes su salsa de atún y finalmente meten los fideos en la salsa calientito, no se demoran ni 15 minutos en cocinar. Es un plato realmente rico, yo lo hago cada rato, los invito a todos ustedes, si quieren algún día vayan a mi casa y se los preparo porque realmente es rápido, es rico y es súper económico. A la cocina del ricotón vamos a ir muy pronto, ya espero la invitación y vamos a tener que salir en vivo de ahí, porque la gente nos está preguntando que este hombre se conoce todos los secretos de la cocina. Todas, todas, se las sale nuestro amigo Marco Matías, la de la cocina. Ahí está. Mira. 14 soles. 14 soles. ¿Y cuántos comen ahí? 4, 5, ¿no? Dependiendo de la comida. Por lo menos 5 o 6 personas. Muy bien. Gracias Marco por darnos... Y si son como nuestro auxiliar Omar Sarmiento, ya pues son 3 nomás. Ah, no, 3. Gracias por darnos...